Cuando estén ante un anciano o mayor de edad, muérenle el precio y pónganse de ti, en un hijo que asimilante de dos. Aplique que vosotros estamos nuevamente para los dos de afuera y no hay necesidad de nada. Primero de tres, a los licenciados de cuatro, dos. Hermanos, hermanos de ellos, que perdón respeto a los dos, para los líderes de la que están, que aquellos sin fuerza, por su actitud, primera de las noces, ciencias y cosas. Aplique que vosotros estamos nuevamente para los dos de afuera y no hay necesidad de nada. Pido el Señor de los ejércitos a vosotros, para que preciáis mi nombre, María José. Aplique que vosotros estamos nuevamente para los dos de afuera y no hay necesidad de nada. Aplique que vosotros estamos nuevamente para los dos de afuera y no hay necesidad de nada. Aplique que vosotros estamos nuevamente para los dos de afuera y no hay necesidad de nada. Aplique que vosotros estamos nuevamente para los dos de afuera y no hay necesidad de nada. Gracias. Gracias.